Hola amigos, bienvenido a otro video de trabajar desde casa, somos un canal que esta asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor pagina para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en el video principal tengo un video explicando que porque es la mejor pagina, como registrar etc y como trabajarla, y aquí en derrotada crisis en afiliado, aquí en este apartado hay una pestaña que pone video de ayuda, también le podéis echar un vistazo que también nos explica bastantes cosas sobre esta pagina para que lo tengas en cuenta, lo primero que todo antes de nada tenéis que registrar en derrotada crisis afiliado, esto es muy importante, trabajamos con las mejores paginas de ganar dinero a través de internet y aparte también nos ayudan bastante a conseguir referidos, que eso también es muy importante en este negocio, entonces esas cosas son muy importantes, bajo el video os voy a dejar este post, el post que os voy a explicar ahora os lo voy a dejar debajo del video y el de derrotada crisis afiliado para que se registre, entonces dicho esto empecemos con el video, en el video de hoy vamos a ver otra pagina de ganar dinero viendo email, eso es muy importante, esta pagina nos vamos a registrar, nos va a llegar una serie de email a nuestro correo, entramos, lo abrimos, no tenemos ni que leerlo ni nada, cerramos y ya hemos ganado el dinero con ello, esta pagina es simplemente para España y Sudamérica y nos van a pagar por cada email dos puntos, nos van a pagar dependiendo de la campaña que lance, también tenemos dos niveles de referido, que eso está muy bien, por el primer nivel vamos a ganar 50% y por el segundo nivel vamos a ganar el 25%, podemos cobrar a través de Paypal, Paisa o transferencia bancaria, ahora vamos a mover un poquito más para abajo las características, entonces aquí le podéis echar un vistazo, un segundito por favor, que le he dado a donde no debía, y la página de la que os hablo se llama Clickstay, está aquí en derrotada crisis, en leer email, un segundito a ver si leer email y aquí Clickstay, pinchamos y nos llevará al post donde yo estoy ahora invito, aquí está las características, tiene tres estrellas, aquí como he dicho nos dan dos puntos porque de email dependiendo de la campaña que lancen, está en español, tenemos dos niveles de referido y por cada nivel vamos a ganar por el primero 50% y por el segundo el 25%, las condiciones para asistir al pago mínimo son 5€ y lo podemos hacer rentado por Paypal, Paisa o transferencia bancaria, pasa que te cobran 90 céntimos de comisión y si tenemos que tener como mínimo 10€ y no nos van a cobrar comisión, está dirigido mayoritariamente para España y Sudamérica y Clickstay, correo electrónico desde tu email, aquí está una opinión personal que le podría echar un vistazo para que lo tengáis en cuenta y aquí abajo está un banner, para registrarte en la web aquí en derrotar a crisis te dejamos unos botones o unos banner, como estoy viendo aquí botones y el banner para registraros, en la página a través de derrotar a crisis para registrarte a través de la persona que te trajo a derrotar a crisis, eso es muy importante porque digo eso, porque no es justo que alguien nos trajo a este post o a este vídeo y se registre a través de mía, es una gran familia y aquí nos ayudamos entre todos y aquí si te trajo a alguien a este post o a este vídeo, registrar otra vez de esa persona, para que también gane por ello y usted hace lo mismo, es muy importante, entonces simplemente pinchamos aquí o pinchamos aquí nos llevará a la página, yo la tengo abierta, aquí simplemente le damos a registrarte ya, perdón aquí ponemos si somos señor, señora o señorita y ponemos nombre siempre que sean datos reales aquí apellidos, e-mail, teléfonos, domicilio, ciudad, código postal, la provincia, de que aparecéis aquí en la fecha de nacimiento y aquí si queréis por país o transferencia, lo podéis poner aquí o si no lo decidiré más tarde si podéis ponéis paisa, ponéis aquí el e-mail y eso, entonces aquí ponéis un nif en la caja, pinchamos todos estos cuadraditos para que nos lleguen cuanto más e-mail mejor y le doy aquí a declaro y acepto los términos y le doy a continuar, nos llegará un e-mail, un correo de confirmación un e-mail al correo de confirmación, entramos en el correo, nos van a llegar también una contraseña en la cual después de dentro de la página podemos cambiarla entramos dentro del correo, pinchamos el link y nos volverá la página aquí ponemos el e-mail y aquí ponemos la contraseña que no haya llegado, después de dentro de la página pues la podemos cambiar como os he comentado antes es muy importante aquí, vamos a ver a ver si no me equivoco poniendo la contraseña y le doy a acceder vamos a darle a acceder y ya estoy dentro de la página como estoy viendo aquí, es muy sencilla desde aquí podrás acceder a las distintas opciones donde podrás modificar y actualizar tus datos y eso, aquí muy fácil aquí hice las promociones que hay por si queréis echarle un vistazo aquí mis datos también le podéis echar un vistazo a los datos y aquí abajo para poner el e-mail cuando dijimos que lo haríamos más tarde, lo podemos hacer aquí y aquí la cuenta bancaria aquí deseo dejarla o poner una semana de vacaciones o lo que sea y eso y aquí podemos cambiar también la contraseña la clave le damos aquí y podemos pinchar y podemos cambiar la contraseña que eso es muy importante para que la cambiemos pues nos vamos para abajo y le damos a guardar datos para que os lo sepáis bueno aquí mis ganancias las ganancias que se lleva ganada aquí aquí son las ganancias que vamos ganando fíjense el saldo dos puntos dos puntos dos puntos y eso y diez puntos aquí mis referidos bueno aquí los referidos que tengo y los referidos que tiene y los clics que están dando los referidos aquí para invitar a la persona aquí y aquí está el 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 enlace personal para conseguir referidos esto lo tenemos que copiar nos vamos aquí a derrotar a la crisis nos vamos a derrotar a la crisis filiado un segundito vamos a cerrar esto y a esto le vamos a dar para atrás una vez que estemos aquí pues nos vamos aquí a derrotar a la crisis filiado una vez que le demos a derrotar a la crisis filiado nos vamos aquí a área de miembro una vez que le demos a área de miembro vaya a ver donde poner vuestro le damos a mis links personales esto tenéis que estar registrado en esta web que os lo voy a dejar debajo del vídeo nos vamos aquí para abajo a ver si me hace caso a ver si quiere ir para abajo por reiniciarlo vamos le doy aquí a mis links personales a ver aquí le damos a leer email le damos y aquí lo ponemos click stick lo pegamos aquí como veis esto tiene que coincidir con esto alta ph y después un número lo pegamos aquí y una vez que lo pedimos le damos a actualizar y ya tenemos el link aquí puesto para empezar a invitar a personas a derrotar a la crisis filiado entonces nos vamos aquí herramienta de producción copiamos cogemos este link lo ponemos en facebook, twitter, google más hacemos un vídeo como yo estoy haciendo un foro decirle mira te conozco una herramienta muy buena para conseguir referidos de las mejores páginas etcétera etcétera y una vez que alguien se registra aquí y usted ya haya puesto los links aquí sería referidos vuestros siempre y cuando haya puesto los links aquí si por ejemplo alguien se registra en derrotar a la crisis filiado y se registra en click stick y usted no tiene aquí el link puesto no sería nunca referidos vuestros sería referidos vuestro patrocinador en este caso yo por eso no es obligatorio ponerlo en link aquí pero si es muy recomendable ponerlo en link de todas las páginas esto es muy importante y como veis fiarse yo empecé sin nada y fiarse la red que voy consiguiendo fiarse del segundo nivel del tercero y del cuarto hasta el quinto nivel y tenemos siete niveles entonces cuando saquemos una página que tenga un montón de niveles fiarse lo que podemos conseguir con esta gran página que es derrotar a crecí entonces vamos a ir para atrás y vamos a ir a trabajar por donde yo estaba ahora entonces eso es muy importante que se registre aquí que os lo voy a dejar debajo del vídeo y este copiar url simplemente pinchamos aquí damos a dejar que cargue perdón vamos a dejar que cargue una vez que pinchemos ahí vamos a ir aquí y le damos a pegar y fijarse el email interrogante afiliado igual que a dictado 38 entonces si alguien se registrara pinchara en este en este link que pasaría pues nos llevaría al post que yo estoy promocionando fui a hacer click stick y ya se ha quitado la página ya detecta que va de parte mía la página es muy importante si lo queréis comprobar simplemente nos salimos de lo copiamos nos salimos de la página cerramos sesión y lo hacemos y cuando lo hagáis se va a ir aquí abajo y lo ponéis debajo encima de esto y aquí abajo del todo pondrá vuestro vuestro digamos datos que sería en mi caso de la dictadura 38 en el vuestro pues sería bepito guanito lo que sea vale entonces es muy importante que lo hagáis entonces en esto es para poner aquí están los banners para utilizar nuestros banners para rentabilizarlas vamos a pinchar y aquí hay bastantes banners para obtener el código porque hay en algunas páginas que nos piden banners pues aquí hay banners para promocionar también la página para que lo echa si hay también un vistazo aquí y esto para darle de baja aquí ya no hay nada más aquí para contactar con soporte la zona privada y cómo funciona una vez que nos registremos y eso aquí no tenemos que entrar para nada aquí para invitar a las personas a través de InVink pero bueno si tenéis algún correo que queréis mandarlo pues lo mandáis a través de aquí también entonces esto simplemente desconectamos para accedirnos a la página si queremos pero simplemente aquí no tenemos que entrar para nada simplemente para mirar a ver cuánto vamos ganando y por si tenemos que sacar el dinero como estáis viendo pues esto y aquí solicitar el pago aún no has alcanzado el saldo mínimo para solicitar una vez que los solicitemos pues nos pondrá aquí un botón para que le podamos cobrar nuestro dinero eso es muy importante entonces simplemente con esto no tenemos que entrar para nada simplemente entramos en el correo y nos llegará aquí email como estáis viendo simplemente pinchamos el email aquí simplemente le damos a la foto si nos abrirá otro una vez que se nos abra pues fijarse se entra esperamos 5 segundos aunque sea y ya nos salimos nos salimos de aquí y le damos para atrás una vez que le damos para atrás pues ya este ya nos nos sirve nos podemos cerrar este pues este es otro podemos darle y simplemente se nos va a abrir así de sencillo si nos va a abrir una vez que se nos abra esperamos un poquito para no cerrar el tirón y una vez que eso pues lo cerramos nos vamos para atrás y ya yo directamente pues lo borro yo no para que lo veáis queráis entonces simplemente eso ahora para comprobar que nos han pagado actualizamos actualizamos y una vez que actualicemos pues fijarse atrapado y viaje sería el 17 del 7 del 10 hoy estamos a 17 del 10 y era estamos a 5 y 11 fíjate es muy importante que sepáis para saber si nos están pagando o no nos están pagando para que lo sepáis el otro entonces veis ya he ganado dos puntos simplemente con eso ya he tardado 5 segundos en abrirlo y cerrarlo y ya he ganado dinero con ello por eso esta página es muy buena aparte que tiene dos niveles de referido muy bueno podemos conseguir bastante dinero con esos dos niveles de referido y yo soy ustedes y no me registrará pero ya en esta página bueno como os digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacerlo con nosotros en los vídeos y le podré dar cedito que está para arriba no os cuesta nada me ha sido un montón de grande bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo si tenéis alguna duda me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto bueno como he dicho antes eso es todo y nos vemos en un próximo vídeo en adiós